La posición de Gilberto es precisamente durante la noche afectó, como decíamos, a Haití, las costas sur. Lamentablemente los pronósticos se hicieron realidad y conforme el tiempo transcurría el huracán Gilberto y su furia se acercaban cada vez más a las costas de Tamaulipas y por consiguiente a Nuevo León. Es impresionante. Se encuentra, la información es que el huracán se encuentra, precisamente, se encuentra sobre la península de Yucatán en la porción norte. El 15 de septiembre las fiestas de la independencia nacional se vieron frustradas en una parte del noreste del país. En Victoria, Reynosa, Laredo y otras ciudades del estado de Tamaulipas, las ceremonias fueron suspendidas ante la inminente llegada del huracán. Gilberto continuaba su camino tierra adentro en el noreste mexicano. La información recibida por Ceneam nos indica la posición actual es de 530 kilómetros al este de Tampico. Canal 28 y Radio Nuevo León seguían informando a la comunidad cada uno de los movimientos en la trayectoria del meteoro, recomendando tomar las precauciones necesarias ante la ya conocida intensidad del huracán. Hablamos de que usted puede almacenar agua en su casa y las autoridades pueden actuar en esa forma. Todavía nos queda tiempo y así podemos prever consecuencias. La población fue alertada. El gobierno del estado actuó de inmediato para prevenir cualquier catástrofe. Los habitantes de la margen del río Santa Catarina y otros sitios de Nuevo León fueron evacuados. 300 elementos de policía y tránsito de Garza García permanecían acuartelados para enfrentar emergencias, lo mismo que el grupo de rescate Cobra de la Policía Judicial y el resto de las corporaciones de auxilio públicas y privadas de Nuevo León. Y dada la oportuna intervención de las autoridades estatales, la gente que radicaba en las márgenes del río pudo salvar sus vidas gracias a que fueron evacuadas a tiempo. Quienes lamentablemente perecieron fueron los infortunados pasajeros de los autobuses arrastrados por las aguas del río. Y cumpliendo los pronósticos, a las 4.30 horas del 16 de septiembre, Gilberto tocó tierra. La situación de Gilberto, de hecho, prácticamente lo sitúa en las costas haciendo contacto. Esta fue la última cápsula meteorológica que Canal 28 pudo transmitir debido a que salió del aire a consecuencia de los vientos huracanados que traía consigo Gilberto. Nuestra labor informativa y de servicio a la comunidad siguió adelante a través de la estación QIFM de Radio Nuevo León. La radiodifusora transmitió cápsulas informativas hasta las 2 de la mañana del 17 de septiembre. Las operaciones Radio Nuevo León se reanudaron 5 horas después. Y así, el sábado 17 encadena la red de Radio Nuevo León con estaciones en Linares, Cerralbo, Montemorelos y Sabinas, además de QIAM y QIFM, mantuvo informado al auditorio sobre las labores de rescate, los mecanismos implementados por el gobierno del estado para atender a los damnificados. La magnitud de los daños a los servicios públicos y las acciones del gobernador Jorge Treviño y de su gabinete ante el embate de Gilberto. A las 20 horas de ese día, Canal 28 volvió al aire, trabajando en condiciones de emergencia. Antes, durante y después de la llegada de Gilberto, la dirección de radiogobierno y televisión del gobierno del estado cumplió su deber informativo con el pueblo de Nuevo León. La trayectoria de Gilberto en el noreste de México fue errática. Tocó tierra en las costas tamaulipecas y se dirigió a Nuevo León causando sus primeros estragos en Linares. Los ríos Pilón, Ramos, Pablillos y el San Juan comenzaron a desbordarse. La lluvia que dejó caer Gilberto en la entidad fue esencialmente sobre los cerros y montañas de Nuevo León y el vecino estado de Coahuila, derramando inusitados escurrimientos en los mismos. Ello provocó la repentina e inesperada venida de agua que aumentó considerablemente la creciente del río Santa Catarina. ¡Gracias! ¡Gracias!